Sí, es barata, ¿eh? 55k, ¿no? Es así, ¿eh? No vale nada, tío. Es que las tías aquí no me gustan nada, ¿eh? Yo creo que España es una locura, pues yo me he dado cuenta de salir. Pues nada como España, ¿eh? De mujeres. A ver, no valorarías a las mujeres de España si te quedas aquí en Australia y aquí un año. Ni París. No, no, ya. Bro, con este viaje la pelota. Seguro que la valoro. Es una locura. La experiencia es salvo, mano. Es que ninguna. Porque es que todo el mundo... Creo que le voy a decir que no quiero. Seré la mujer el más guapo. No, no, ya. La gente, broma. Yo también, porque claro, cuanto más somos has tenido incluso antes, más complicado es. Practizo, ¿no? Al final son como tus amigos, ¿no? Sí. Me conozco a muchos. Porque a Chocard les pasa, a Chocard les pasa. Claro, al final el Chazén es una comunidad, bro. Es como hablar con colegas al final, ¿no? Sí. A mí me pasaba el tuit. Proba la fruta de dragón. Proba la fruta. Ya la he probado, ya. Gracias. No la has probado nunca, ¿no? Está buena. ¿A qué sí? No saben mucho. No saben nada. Es que aquí la coñera tiene... Aquí en Hacienda. No saben nada. No se ponen spicy. ¿Esto qué es? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Esto qué es? ¡Al bocado! Esto en la... ¿Esto en Wafley? ¿Esto en Wafley? ¿Esto en Wafley? ¿Esto en Wafley? ¡Wafley? ¡Yeah! ¡Ah, ok! ¿Esto en Wafley? pero no tenía queso fetal que he pedido yo ¿dónde? esto es burrata van arriba esto es huevo yo creo que pedido tenía lo mismo que tú esto está guapo esto es bien Oscar pero si te hagan buen precio y buen precio a ver esto es la gente puta madre ayer ya me comí una burrata que me ha echado yo algo así pero más grande es el yo hoy tenemos que ir a Kim's Club me ha dicho 35 veces desde ahí para la noche porque yo no sabía que estaba aquí me ha dicho polo y aza de eso pero yo voy a ir al beach club por la tarde es un beach club con piscina en el medio lleva a todo el mundo yo quiero eso yo quiero eso esta vez cerca de aquí además y después a ver si quieres a ver si quieres a ver si quieres a ver si quieres esto es indonesia no está la otra punta indonesia si el huevo hay aguacate está bueno claro 7 euros 7 dólares 7 dólares 7 dólares no 70 dólares 70k 5 4,8 euros la puta madre a mi me costaron 6 euros ahí los cubatos no eran caros los cubatos ahí que no eran caros no eran caros no eran 55.000 3 dólares este cuesta una vacuola el mambo el mambo el mambo el mambo te cuesta 5 el otro día en Barcelona ¿sabes cuándo me cobran por un Red Bull? en Nuba 8 euros en Australia 9 dólares a mi 8 euros un Red Bull que dije bro que haces es es yo creo que ha sido el Red Bull más caro de mi vida yo creo que es el Red Bull más caro de mi vida no 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 La gente me dice que los de Australia Para surfear, sí, pero como playa Para ir a la playa Mejor que es allí en Australia Te vería una playa que no entendería nada Pero aquí hay playas paradisíacas Sí, pero no es esta Es una playa normal Para hacer surf El Ibar lo va a disfrutar con un niño Vamos a probar dos de surf No Mañana el Ibar te enseño Si vienes despierta, vienes conmigo y te enseño O sea, no es difícil Es genial No, pero te voy a enseñar el Ibar, yo lo Ibar, yo lo sé Tengo fresco además Tú sabes Lo básico El surf es muy difícil Leer la ola No tiene el punto exacto Todo lo difícil, todo lo demás es lo difícil Que te pegan una ola fuerte y te revuelca En Australia hay olotes Y yo lo he pasado mal Pero, loco Te rompieron el cuello más que la texas No, no Deja por la broma que diste a la mamá y me levanto llorando Yo quiero probar esto, eh, yo quiero probarlo Que asco Crema de cacahuete Y proteína No vale nada No, no, no hace frío, gente Me lo he puesto porque Un montón de moscas No, no, no hay nada No, no hay nada Vámonos, ya va.